Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os voy a explicar lo que es un PROM, ¿vale? Para entrar en ChatGPT no podéis usar la cuenta del instituto. Tenéis que usar la cuenta alternativa solo para trabajar, ¿vale? Entonces, para hacer un PROM tú puedes escribir lo que quieras. Pero cuanto más información le dé a la inteligencia artificial, mejor. Os voy a dar dos opciones. Tenéis ChatGPT, que es la de OpenAI, que es la empresa, y tenéis Gemini, que es la de Google, ¿vale? Y a mí me gusta comparar Google Gemini a ver cuál funciona mejor. Y está guay hacerlo con las dos porque así compara cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Ve, aquí no me meto con la cuenta del instituto. Esta es una cuenta que yo tengo, ¿vale? Entonces, para poner el PROM hay que poner cinco cosas. Cinco. Cinco. Yo, para deciros esto, la inteligencia artificial y esto salió hace un par de años. Y esto lo tienes que aprender conforme van las cosas saliendo. Tú no puedes decir, bueno, ya he terminado de estudiar con 15 años, 16 años, ya no estudio más en mi vida. Es que siguen saliendo cosas nuevas y sigue teniendo que aprender. Entonces, yo tengo este documento, que son 17 páginas y tengo cuatro libros más. Yo me leí un libro y este documento. Para decir cuál es la mejor manera. Y yo he visto que la mejor manera es esta, de hacer un PROM que funcione. Esto lo ha hecho gente que sabe, no yo. Yo aprendo de gente que sabe más que yo, obviamente. Tienes que decir quién eres, de qué lo hacemos, qué le preguntamos. Pero eso es una pregunta directa. Yo, yo, venga, algo que estéis dando en alguna asignatura que queréis que os explique. Imaginaros que nos enteráis de algo, por lo que sea. Y no hay vídeo ni nada y le preguntáis. ¿Qué estáis dando en matemáticas? No, ahora estamos a fin de lectura. No. ¿Qué estáis dando en matemáticas? ¿Por qué tema va ahí? Sumo y recta de polinomios. Polinomios. Ponemos suma de polinomios. Ahora vamos a pensar que parece que es la fracción. ¿El qué? Las fracciones. Pero las fracciones con polinomios serán, ¿no? Esa. Fracciones algebraicas. Esa. Bueno, vamos a suma y recta de polinomios. Si para el caso no me preocupa. Tú tienes que decir qué quieres que sea esta GPT. Tú le dices, eres la mejor profesora de matemáticas del mundo. O el mejor profesor. Me da igual. Vamos a ver. Resultado. Quiero un ejemplo de cómo se restan polinomios. Esto es el PROM. Lo que tú le escribes es el PROM. Quiero un ejemplo de cómo se restan polinomios. Bueno, le tengo que decir también. Objetivo. El objetivo es que un grupo de alumnos y alumnas de tercero de ESO, de Elíes Monterroso, lo aprendan perfectamente. Es que ya lo he dicho, es que ya lo he dicho, es que ya lo he dicho, es un grupo de alumnos y alumnas de tercero de ESO de Elíes Monterroso, el objetivo. Y alumna lo aprendan perfectamente para separarlo, ¿vale? Y ahora el contexto es lo que le rodea. Yo cuanto más información le dé, mejor. Es un grupo de tercero de ESO de Elíes Monterroso. Vale. ¿Y qué más? ¿Quién, qué, dónde y por qué? ¿Limitaciones? Pues, limitaciones o guías. Pero es decir, hazlo en un estilo didáctico y divertido. Tampoco es que cuente chiste, pero puesto es el PROM. Bueno, no es lo mismo poner, explícame la ecuación, la recta de polinomios, que ponerlo así. No es lo mismo. Así lo hace mejor. Cuanto más información le dé, mejor lo hace. Uno. Claro que sí. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la recta de polinomios. Oh, imagina que estamos en una expedición matemática en busca de los tesoros ocultos de la recta algebraica. En nuestro camino nos encontramos con varios polinomios que son como cofres llenos de términos y variables esperando ser resueltos. Primero, recordemos que es un polinomio. Es una expresión matemática que puede contener números, variables y exponentes. Las variables son las incógnitas, ¿vale? La X. Por ejemplo, 2X cuadrados más 3X menos 5 es un polinomio. Ahora, ¿cómo lo rectamos? Es más fácil de lo que parece. Imagina que tiene dos cofres llenos de términos y quieres quitar los términos del segundo cofre del primero. Digamos que tenemos estos dos. Los ponemos, los restamos. Dice, empecemos con los términos que tienen la misma variable elevada al mismo exponente. En este caso, X cuadrado. Pues sería 3X cuadrado menos X cuadrado, ¿no? Que da 2X cuadrado. Luego, menos 2X menos 5. Menos 7X. Luego, 4 menos menos 3. 4 menos menos 3, ¿cuánto es? 4 menos menos 3, 4 más 3 que es 7, ¿vale? ¿Qué os parece la explicación? ¿Os gusta o no? ¿Os habéis enterado? Yo no lo haría así. Ahora hoy le voy a preguntar a Gemini a ver cuál nos gusta más de las dos. Y la que nos guste más, la cogemos. Dice, superamos el reto del Star Polinomio. Imagina que tienes una deliciosa pizza dividida en partes. 3X cuadrado de trozo son de peperoni, menos 2X son de champiñones y 5 son de aceituno. En total, la pizza tiene 3X cuadrado menos 2X más 5 trozos. Ahora, tu amigo Carlos. ¡Hala! 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 ¡Qué grande! Entonces no puede... La pizza tiene que llevar queso especial, ¿no? Para ti. O sea que te podemos matar dentro de una pizza normal, ¿no? Te lo invitamos, vale, vale. Bueno, 2X cuadrado, trozo de peperoni, 3X y yo, aquí, 3X, trozos de champiñones y un trozo de aceitunas. ¿Cómo lo resto? Tu pizza, la pizza de Carlos, restamos los trozos. 3X cuadrado menos 2X cuadrado, X cuadrado menos 2X, menos 3, porque estoy restando menos 5X. 5 menos 1, 4. ¡Listo! Tenemos la respuesta. Tu pizza tiene X cuadrado menos 5X más 4 trozos más que Carlos. Truco para ser un ninja de la recta. Agrupa los trozos iguales. Ordena los trozos de mayor o menor exponente. No te olvides de los signos. Y aquí hay vídeo que te lo explican, ¿vale? Me gusta más este. A mí también. Bueno, pues yo lo que quiero es que me preguntéis una cosa con este formato. Os pongo ahí las 5 cosas que tenéis que poner. Y de todas formas, en la plataforma hay ejemplos. Y me copiáis tanto el PROM como el resultado. A mí me gusta. Mira, también este tiene más versiones, ¿vale? La marca que usted va a ser rollo. Pero... Venga. ¡Gracias! ¡Gracias!